Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para probar el nuevo Toyota Corolla. Agradecimiento a Toyota Asturias por cederme esta unidad para enseñarosla a todos vosotros. El nombre Corolla tiene una gran reputación en nuestro mercado y tras dos generaciones con el nombre desaparecido en favor de la nueva denominación Auris, Toyota ha decidido que es el momento de recuperarlo. La nueva gama Corolla es completamente nueva, para la que Toyota partió de una hoja en blanco. Supone un gran salto de calidad y además abre el camino a los futuros modelos de la marca. La gama se compone de tres modelos, un compacto que es el que tenemos aquí, un familiar y un sedán. Solo hay dos motorizaciones, híbridas. Y es que Toyota ha retirado los diésel y los gasolina convencionales y solo ofrece esta alternativa. Tenemos un motor 1.8 híbrido de 125 caballos y otro 2.0 híbrido de 180 caballos, que es el que tenemos aquí para esta prueba. El diseño externo es similar al del Auris, su predecesor, motor, aunque Toyota en este caso ha asumido más riesgos al radicalizar un poco más la imagen, buscando rejuvenecerla. El resultado es un vehículo diferente, que se sale un poco de la sobriedad imperante en el mercado. Llama mucho la atención el marcado frontal, con unos faros muy delgados que quedan como excavados, dando mucho protagonismo a la enorme parrilla frontal. Incluso los antinieblas son muy pequeños, lo que hace que toda la atención se la lleve la zona central. En los laterales tenemos una línea, podríamos decir, más convencional, con formas más simples y planas, pero con unos pasos de rueda muy marcados. Además, en estas versiones de dos colores se acentúa aún más la elevada cintura del modelo. Por detrás, nuevamente vuelve el diseño arriesgado. La luneta trasera está muy inclinada, el portón del maletero tiene una marcada curva hacia afuera y la defensa es muy prominente, diferenciándose claramente del resto de la parte trasera. Destaca mucho la enorme zona de negro piano, con las salidas de escape cromadas alargadas y muy delgaditas. En general, es un modelo que no deja indiferente a nadie. La versión compacta que tenemos aquí mide 4,37 metros de longitud, tiene una anchura de 1,80 metros sin retrovisores y una altura de casi 1,44. Está, por tanto, en la media del segmento, lo que nos va a garantizar una buena habitabilidad para cuatro adultos, como luego veremos. Aunque en el apartado del maletero vamos a andar algo justos. Esta versión de 180 caballos equipa una parte eléctrica más potente y Toyota ha reubicado las baterías en la base del maletero, con lo cual perdemos el doble fondo y la capacidad se reduce hasta solo 330 litros. Contamos, eso sí, con una tapa practicable que nos da acceso a unos prácticos baúles que nos permitirán aprovechar mucho más el espacio. La versión de 125 caballos cuenta con el doble fondo y su capacidad del maletero sube hasta los 365 litros. Más prácticos, aunque aún así algo menos de lo que ofrece la competencia en este segmento. Si queremos más espacio, tenemos, por ejemplo, la variante denominada Touring Sport, cuya longitud asciende hasta los 4,65 metros y ofrece un gigantesco maletero de casi 600 litros. Además, podríamos contar con un bonito techo panorámico. Pues aquí tenemos el interior del Toyota Corolla. Realmente, el diseño interno me parece incluso conservador teniendo en cuenta las líneas externas. Sí, es muy Toyota, pero viendo lo arriesgado de las líneas de fuera, esto me parece hasta sencillo. La calidad de materiales es buena, pero es verdad que las tonalidades empleadas resultan muy monocromáticas y quizá no destaca lo suficiente. Esta parte central la tenemos acolchada con un aspecto de cuero, con una costura que le queda realmente bien, pero claro, como la parte de abajo es de plástico y la parte de arriba también lo es, quizá no resalta lo suficiente. Hubiera estado bien que esta zona tuviera algún otro tono para darle un toquecillo un poco más alegre o para que al menos se notara más el efecto del cuero. Las zonas de plástico duro están bastante bien rematadas, tienen un tacto simplemente adecuado, pero los ajustes son muy buenos. La factura del coche en ese aspecto me parece realmente buena. Sí que es cierto que se abusa bastante del plástico negro, el efecto piano. A mí personalmente me gusta esa estética y veréis, si sois de cuidar el coche, de limpiarlo con frecuencia, etcétera, no vais a tener problema, se va a cuidar bien y con el paso de los años ese plástico no tiene por qué verse estropeado. Pero si no sois de cuidarlo mucho, es un plástico delicado y se va a rayar con mucha facilidad. Algo que me llama la atención son los pocos huecos portaobjetos que tiene el coche. En las puertas tenemos dos pequeños huecos con lo justo para dejar una botella y un par de objetos. La parte central solamente tiene una pequeña bandeja muy planita exclusivamente para dejar el móvil con la carga inalámbrica que está muy escondida. Luego tenemos en el apoyabrazos otro pequeño hueco, muy pequeñito, acostumbrados a lo que vemos hoy en día, realmente es un hueco muy chiquitín y luego dos posavasos en la zona central también, que es una pena que no les hayan colocado las patillas estas que se adaptan porque como el vaso sea un poco más pequeño que el hueco, pues va a estar bailando. En lo que destaca rápidamente es en la posición de conducción. Me parece de lo mejorcito que hay ahora mismo en el segmento. Los asientos envuelven muy bien el cuerpo, son realmente anchos y cómodos, sujetan muy bien de forma muy firme todo el tronco, te queda la zona lumbar muy bien apoyada y descansada y la banqueta es un poquito corta pero como tiene un mullido en ascenso y en los laterales una especie de orejeras que te sujeta a los muslos, no echas en falta el tener un poco más de longitud. Realmente es cómodo, el volante me encanta, está en una muy buena posición, lógicamente lo podemos regular, tiene un diámetro que para mí es correcto y perfecto, con un grosor muy bueno para la sujeción y unos botones con un buen resalte que se pueden controlar muy bien con el tacto. En este aspecto no le puedo reprochar absolutamente nada. Me encanta que Toyota no haya caído en la moda de poner el climatizador en la pantalla, tenemos botones físicos con unas ruedecitas muy fácilmente manejables que nos permiten controlar el climatizador de forma intuitiva sin necesidad de apartar la vista de la carretera. Perfecto. La pantalla multimedia está muy bien situada, una posición elevada, es de estilo flotante, muy a la moda de hoy en día, pero el diseño me resulta llamativo. Veréis, hoy en día estamos acostumbrados a que las pantallas prácticamente no tengan marcos, sean súper finas, tanto si es un televisor como si es un teléfono o una de navegación de un coche. Y sin embargo, Toyota ha recurrido a un diseño con un marco enorme, que todo el bloque además es muy grueso, y unos botones muy separados entre sí. El aspecto es de ser un sistema antiguo. Ojo, digo el aspecto, porque es un sistema muy completo, que además tiene una buena calidad, una velocidad muy adecuada y aporta muchísima información. Pero es verdad que el diseño es un poco llamativo el no haber recurrido a una estética algo más vanguardista. Eso sí, me encanta que no sea todo táctil. Hoy en día hay marcas que pecan de meterlo todo táctil. Y yo siempre digo que lo táctil está muy bien, pero es verdad que durante la conducción, el tener que acceder a un menú u otro, el cambiar la música o hacer cualquier otra cosa, desde la zona táctil resulta algo confuso. Mientras que si tenemos un botón físico, es que no nos hace falta ni apartar la vista, simplemente con el tacto ya sabemos dónde está. Así que en este aspecto, muy bien. Tenemos todos los botones de acceso a ambos lados, con lo cual podemos acceder a un menú u otro de forma fácil y sencilla y, lógicamente, nos resulta muy cómodo. El cuadro digital también me llama la atención. Toyota ha escapado un poco de la moda de utilizar todo el sistema completo como si fuera una pantalla inmensa. Aquí tenemos dos relojes analógicos a los extremos y una pantalla algo más pequeña en el centro. La combinación me parece adecuada, porque tenemos dos informaciones que siempre hay que tener presentes, tanto la temperatura como el nivel de la gasolina y las revoluciones. Y luego, en la parte central, podemos ir cambiando para ver las distintas funciones. Todo lo que sea el ordenador de a bordo, el sistema eco, el estado de las baterías, etc. Muy completo, visualmente muy agradable a la vista, con una resolución muy buena y una calidad de imagen en general que me parece perfecta. Un punto a favor que tiene el diseño del salpicadero es la sensación de amplitud que aporta al conductor y al acompañante. La zona de la botonera está echada hacia el conductor. Tiene aquí un resalte y se acerca hacia el conductor y al acompañante, pero la parte superior está alejada, con lo cual la sensación que tenemos en general es de mucha amplitud. Ahora mismo el asiento está situado para mí, mido un metro ochenta y seis, así que vamos a echar un vistazo al hueco que tenemos en las plazas traseras. La puerta tiene un pequeño hándicap y es que no abre lo suficiente. Tiene un ángulo de apertura inferior al de la otra puerta. Además, como tenemos aquí un posabrazos bastante grande y un portabebida asalante que hace que abulte más todavía, resulta un poco justo el hueco para meter la pierna. Ciertas personas mayores igual lo tienen algo complicado. Como veis, no obstante, el hueco que queda es bastante generoso, así que vamos a entrar. Mis rodillas entran perfectamente. Aún me queda un cacho con la parte posterior del asiento delantero. Tengo mucho hueco para los pies abajo, con lo cual, en caso de viaje largo, lo podré hacer de forma cómoda. La altura libre al techo suficiente para una persona de un metro ochenta y seis. Pues ya estamos a los mandos del nuevo Toyota Corolla. La primera impresión que se tiene nada más sentarse en el coche es de comodidad. Ya lo habíamos constatado cuando teníamos el coche a nivel estático, pero es verdad que es un vehículo muy cómodo. Te sientes integrado con el coche nada más sentarte, se coge la posición muy rápidamente y, como dijimos antes, al tener todo a mano, te sientes uno con el coche. Esta versión tiene el motor 2.0 de 180 caballos. No solamente el motor térmico es más potente, sino que también la parte eléctrica lo es. Toyota lleva muchos años haciendo las cosas de la misma forma. El sistema híbrido que inventó con el primer Toyota Prius es básicamente el mismo que equipa este coche. Lógicamente, ha evolucionado la potencia, el refinamiento, la tecnología, pero el concepto básico es el mismo. Seguimos teniendo una caja de cambios de variador continuo y eso tiene sus ventajas e inconvenientes. Vamos a empezar por el inconveniente. Es la sensación que se tiene cuando se conduce. Veréis, cuando conduces un coche con una caja de cambios de este tipo, al acelerar el motor se revoluciona mucho y, claro, es una sensación un poco extraña y, a veces, dependiendo del modelo, provoca mucho ruido porque el coche sube muchísimo de revoluciones. La ventaja que tenemos es que este sistema está muy bien optimizado y es, hoy por hoy, el sistema híbrido que menos consume. En cualquier comparativa que veáis del Toyota con cualquiera de los otros híbridos que hay en el mercado, veréis que aunque sea por poco, pero siempre no. El problema del ruido en las aceleraciones en esta versión no se nota tanto porque la versión de 180 caballos lleva un mejor aislamiento acústico. Únicamente el ruido que transmiten las ruedas con el asfalto sí es algo más perceptible de lo que debiera de ser. La suspensión es muy cómoda, filtra bien las irregularidades del terreno y tiene unos apoyos bastante firmes. No es un vehículo con tarado deportivo. Aunque tenga 180 caballos, no tiene, digamos, la radicalidad de otros vehículos de la competencia. A mí personalmente me gusta porque es firme sin llegar a ser incómodo. El paso por curva es rápido y en ningún momento el coche hace ningún feo. No hay balanceos y tienes una grandísima sensación de control en todo momento. A ello ayuda también una dirección muy precisa. Aunque como he dicho no es un vehículo de tinte deportivo, el motor responde con contundencia. Fijaros ahora en la entrada de autopista. Nos hemos plantado a 120 en un momento. La contundencia y la aceleración es una de las virtudes de estos motores híbridos porque lógicamente, entre la caja de cambios y la ayuda de la parte eléctrica, la aceleración es muy lineal y siempre muy intensa. Este coche ofrece diferentes modos de conducción que podemos escoger mediante una palanquita que hay delante del selector de marchas. Tenemos los tres modos típicos, el normal, el eco y el sport. Y hay que decir que efectivamente, según escojamos un modo u otro, el funcionamiento del vehículo cambia bastante. La ventaja que tiene el Toyota Corolla es que el sistema eléctrico funciona mucho. La velocidad de recarga de la batería es muy alta y podemos aprovechar muy bien la parte eléctrica. Incluso tenemos un botón donde podemos forzar al coche a funcionar solo en modo eléctrico. Ahora que estamos en una zona tranquila, vamos a hacer una pequeña aceleración de 0 a 100. Espectacular. La verdad es que el empuje es tremendo. Y todo ello en un coche en el que en el uso normal es difícil pasar de los 5,5 litros. Es cierto que los híbridos donde más sacan a relucir sus beneficios es en ciudad. Pero a efectos prácticos, cuando haces desplazamientos por autopista o por carretera secundaria, si sabes jugar un poco con el acelerador, puedes obtener unos consumos realmente bajos. Estamos hablando de unos consumos más propios de un diésel de 110 o 120 caballos. Y aquí tenemos 180. El Corolla puede tener algunos defectos o puede que su competencia ofrezca interiores más funcionales o mejor conectividad. Pero donde Toyota saca pecho es en su sistema híbrido. Si nos ceñimos al objetivo de un híbrido, ofrecer bajos consumos, este Toyota Corolla saca matrícula de honor. Y esta versión de 180 caballos ofrece un nivel de prestaciones a la altura de otros compactos deportivos de renombre. Sinceramente, todos los puntos débiles que he comentado en esta prueba quedan eclipsados por lo efectivo de su hibridación y por su confortable dinamismo. No es un deportivo, ni lo pretende ser, pero también demuestra que un híbrido no tiene por qué ser un coche aburrido. Al final de año tengo pensado comprarme un híbrido y sin duda el Corolla será un firme candidato. Abajo, en la descripción del vídeo, os pongo enlaces al blog del canal y a Toyota Asturias por si queréis ampliar información o pedir un presupuesto. Esto es todo de momento. Un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.